Yo tengo una frase en mi cabeza siempre que en el cambio está la evolución porque uno tiene que evolucionar cambiando de todo, o sea no solamente de lugar sino como persona entonces viajar te nutre el alma y cambiar y ver otras culturas te abre la cabeza Argentino, yo soy argentino de Buenos Aires, nací en Bragado, es un pueblito cerquita de Buenos Aires pero bueno prácticamente, bueno yo nací en el circo, anduve de gira toda mi vida y después viví 7 años en Buenos Aires trabajando en teatro después dejé el circo por cuestiones de vida y de trabajo me fui a trabajar a Buenos Aires y trabajé 7 años en teatro de ahí ya me vine para España y hice un par de festivales y acá estamos ¿Qué me trajo hasta España? Primero fue, yo hice un espectáculo en Buenos Aires de clown, de payaso que duraba una hora, un show solo, un unipersonal de ahí filmé un video y lo subí a Youtube, lo dejé ahí como para tener material me llamaron de España, como no lo podía creer, me llamaron para un festival un festival que se llama El Elefante de Oro, que se hace en Girona y digo, sí, me encantaría participar como que no para competir así que me vine para acá, la primera vez que pisaba España fue en Girona así que hice el festival y fue una experiencia hermosa, estuvo buenísimo me dieron un premio ahí, como que yo no lo podía creer, fue un sueño que estaba así como en el aire y digo, tengo que venir a trabajar acá porque primero que me encantó toda la cultura, estuve 15 días ahí viendo todo eso entonces fue un momento muy especial y muy lindo a raíz de eso me salió otro festival en Moscú, que estaba la directora del circo de Moscú de jurado en el festival de España, así que de ahí al mes siguiente estaba en Moscú y ahí dije, no, ya está, me tengo que venir para acá y en este circo fue también, fue muy lindo y muy loco lo que me pasó porque yo creo que lo conozco a eso de que tengo un amigo fanático del circo de Buenos Aires nos mostró a mí y a mi familia lo que era el circo Raluí yo tenía unos 13 años, 14 años y me volví loco, que era un museo andante entonces veía todo eso y nada, fue una locura porque yo quería trabajar acá en ese momento y así, yo en ese momento no era payaso, trabajaba, hacía malabares, acrobacia, hacía otras cosas siempre me gustó el payaso y nada, y cuando salió todo esto, digo, bueno, voy a mandar material antes de los festivales yo mandaba material acá, pero bueno, como no me conocían, no sabían, tampoco llegaban los mensajes llegaban, pero no los veían, viste, por privado, en Instagram, en cosas digo, bueno, y nada, el payaso que estaba acá, estaba acumulando su ciclo estaba por ir a otro lado a trabajar y todas esas cosas entonces fue, se fue acumulando todo en ese momento me llamaron y me dijeron que querían, me querían como un reemplazo por 15 días para acá no podía porque estaba una obra de teatro me lamentaba en el alma porque digo yo, justo ahora que me llaman y que se da no se podía, bueno, para otra vez será digo, bueno, ya pasarán mil años, digo yo, hasta que venga de nuevo esto y me llamaron al mes y me dijeron si quería trabajar acá por un año y yo dije, listo, este es el momento entonces me faltaba poco tiempo de contrato, me terminaba justo el contrato cuando estaba yo en la obra que estaba haciendo en Buenos Aires y dije, listo, ya está, y me vine por acá y fue, estuvo buenísimo, hasta el día de hoy, me encanta así que es una experiencia muy, muy linda muy linda hace muy poco, hace un año y nueve meses que estoy acá, en España en los lugares que estuve fue la gira que hace el Circo Raluy el primer lugar que estuve fue Girona, que fue el festival y después ya hicimos toda la gira por Cataluña también hicimos Valencia todas las ciudades chiquitas que están cerca de la costa Cunit, Vilanova, bueno, Amposta, Burriana son pueblos muy pequeños que estuvimos con, que de gira y también por Valencia, Vinaros y la primera vez que trabajo acá en Barcelona es ahora ahora mismo, que también tenía muchas ganas de trabajar acá en Barcelona, porque me parece una ciudad estupenda, muy linda y esa era una experiencia que quería hacerla y también se dio, gracias a Dios a pesar de todo esto de COVID pudimos estar trabajando y estamos acá y me parece también muy, muy, muy copado y muy lindo así que también, eso, hace muy poco que estoy pero recorrí un montón de lugares acá de España que es gigante y me encantaría conocer más todavía pero bueno, trabajando se conoce muchísimo también y de gira, ¿no? Barcelona me encanta es una ciudad, una de las que más me gusta porque yo me acuerdo que hacíamos, estábamos haciendo la gira cerca de acá, que hacíamos Vilanova, Kun y todo eso entonces cada vez que hacíamos un cambio que teníamos tres días de descanso yo me venía para acá, para Barcelona a visitar tengo amigos también acá, argentinos que están viviendo acá bailarines y otros que están trabajando en la estelería y todo eso así que venía, lo visitaba recorría la ciudad siempre y me iba pero en verano me gusta mucho Vilanova son lugares que están buenísimos porque estamos como acá es el circo y el puerto que tenés al lado la playa al lado y también la experiencia que vivís en ese momento que llegás yo llegué y lo primero que hicimos fue Badalona, Vilanova y cuando llegué a Vilanova digo, no lo puedes creer si van a hacer así todas las plazas digo, me quedo a vivir acá para siempre y así fueron todas las plazas que hicimos a partir de Vilanova fueron con playa entonces teníamos el circo acá la playa al lado entonces sí, son muy lindos para mí es todo lindo sigo siendo un turista yo todavía acá entonces cada vez que hay un lugar que llegamos recorro todo el pueblo o la ciudad y me voy a la playa estoy conociendo cosas entonces como me gusta más allá del trabajo también está el ocio de la mano y está bueno es muy lindo muy reconfortable Mirá, para mí es normal porque como te dije antes yo nací en el circo y mi familia es del circo y no fue muy difícil adaptarme a esta vida acá pero sí que es si me pongo a pensar detenidamente sí que es bastante diferente porque estás sos un nómada que vas de lugar en lugar tu casa es como un caracol te la llevas a lombro y te la llevas de ciudad en ciudad pero es bastante normal para nosotros es normal porque estamos acá trabajando ensayamos entrenamos conocemos la ciudad salimos tenemos amigos en todos lados encima que vamos y nos vienen a visitar o visitamos amigos pero lo que tiene es algo especial el circo que yo he vivido estable mucho tiempo dando clases en la escuela de circo y viviendo una vida normal por así decirlo y pero tiene esa esencia muy linda que no primero cuando te aburrís porque cambias de lugar un día te despertás y no sabes dónde estás porque te levantás y decís qué pueblo era qué ciudad era entonces eso es lo lindo viste que va cambiando de lugar de culturas de gente entonces es muy especial si te lo tengo que definir esa palabra es especial la vida de circo y es muy linda es muy linda no te aburrís de verdad no te aburrís somos seremos unas 40 personas en este momento cuando es la gira normal son 100 pero pero sí somos todos nos llevamos bien porque siempre cada uno tiene su casa sus cosas nos vemos en la función hay veces que ni nos vemos porque nos cruzamos muy poco porque cada uno hace la suya es como un barrio es como un pueblo que va de ciudad en ciudad y hay veces que no nos cruzamos en días y nos vemos en la función pero sí es copado intensos muy intensos pero una intensidad copada tienen porque no sé de hecho ayer ayer en la primera función ahí vino argentino estaban los gritos ahí dale dale quebrá con la cosa y te hace recordar lo que es también viste la gente allá que es intensa es transmite mucho tiene como esa pasión viste que nos que nos identifica en todos lados que vamos vos sabés que vas a un lugar ya sea Rusia o Paraguay y ya ves que hay un argentino por la intensidad que tiene y sí pasionales así es el argentino pasional en todo lo que en todo en todo en todo yo creo que viene de la cuna y del fútbol creo que allá de Argentina que nos lleva a eso sí el argentino es intenso y pasional me considero así eso también porque yo soy así me corre por la sangre eso soy muy demostrativo o sea yo hablo del público porque lo que más contacto tengo es con el público en la pista pero porque tiene mucha cultura de circo el español mucha cultura de circo porque acá se le dio mucha importancia eso que en Argentina en Sudamérica se fue perdiendo muchísimo y entonces entras a la función entras más cómodo porque ya sabés que que la gente está bien predispuesta para el show entonces eso es lo que tiene a lo mejor es un poco más frío en el sentido de no sé pasa que la costumbre del argentino que es ¡ay! te abraza y te... ¿cómo? ¿entendés? entonces acá también son así los catalanes también tienen esa intensidad también pero el argentino es insuperable de pesado a lo mejor de decir esa esa cosa pero pero sí es un público muy cálido también que me sorprendió me sorprendió muchísimo porque digo bueno a ver en Argentina estás así parado y decís bueno el europeo ¿qué vamos a hacer allá? cuando vayamos es muy frío ¿viste? era típica pero la primera función que hice que fue en Montornés entré a la pista y estaba la gente gritando y como que era así me sentí muy cómodo y por lo menos el público que está viéndonos tiene esa intensidad y es muy copado porque tiene mucha cultura de circo y sabe mucho de eso y eso ayuda lo que a mí me gusta del circo ser payaso lo que a mí me gusta y lo que a mí me emociona mi familia mi mamá mi papá mis hermanos que ya ya hablo de eso y me emociona porque hace mucho tiempo que no los veo pero pero sí gente muy linda amigos también muchos amigos que los extraño muchísimo eso deje el cariño y el amor de la familia está allá que lo siento cerca porque están todo el tiempo conmigo pero pero sí me gustaría verles y darle un abrazo sí sí eso sí amigos nuevos aprendizaje muchísimo de mucha cultura que hay acá de circo mucho tiene una historia muy linda y este circo tiene una historia muy linda que durante 20 años estuve queriendo trabajar acá y estar acá es un sueño y lo pienso todos los días cuando digo tengo que trabajar a la mañana decir que eso pero después me salgo y digo yo quiero trabajar acá yo quería estar acá luché tanto por estar acá que me gustaría seguir acá mucho tiempo y el tiempo que sea necesario o lo que dé la vida lo que Dios disponga y así que eso me reconforta adentro y es como un reinicio como el ordenador lo reiniciás y arranca todo de nuevo y con más pilas eso me deja España sí una cultura hermosa de circo su comida que es hermosa su gente que es muy 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 linda también y el público que viene todos los días a verte y que deja a lo mejor uno siente en deuda a veces con el público porque deja tanto el público en la función que vos decís me faltó un poquito más tenía que haber dado más y estaban como locos te apoya mucho la gente acá eso eso te deja te deja una sensación linda y está bueno estoy bastante agradecido bastante no muy agradecido para mí que es ser feliz disfrutar del momento yo creo que es un trabajo de todos los días tratar de disfrutar lo que nos pasa hoy no sabes que te puede pasar mañana o sea es así no es una frase hecha pero es lo que es lo que tenemos que vivir para mí ser feliz y disfrutar cada momento y tratar de disfrutarlo porque hay momentos que te superan y si hay momentos malos que te pasan como te puede pasar o sea en el día tenemos somos ciclotímicos o sea en el día tenemos un montón de sensaciones y de emociones si hay una cosa mala tratar de sobrellevarla como se pueda y de la mejor manera nada más que eso es ahí tratar de zafar lo más rápido posible y encargar ese problema con la mejor energía y zafar pero para mí ser feliz es eso disfrutar el momento que tenemos ahora que es lo único que tenemos el hoy mañana no sabes que va a pasar que se anime que se anime que para mí el miedo que se siente adentro y la incertidumbre es sentirse vivo si no te pasa eso estás muerto es sencillo entonces que se anime que se vaya que agarre sus cosas que venda lo que tenga que lo quiere hacer realmente si lo siente dentro del corazón y viene así hace mucho tiempo que agarre su mochila su maleta y ponga todas sus emociones todas sus cosas adentro de esa maleta y que se venga a donde sea cualquier parte del mundo si el argentino se quiere ir a Chile que está al lado y le da miedo que se vaya que cruce la cordillera y que vaya que lo haga que lo haga que es lo mejor que le puede pasar siempre yo tengo una frase en mi cabeza siempre que en el cambio está la evolución porque uno tiene que evolucionar cambiando de todo o sea no solamente de lugar sino como persona entonces viajar te nutre el alma y cambiar y ver otras culturas te abre la cabeza porque uno a lo mejor se encierra mucho en lo que tiene y le da miedo salir está en el lugar de confort y todo está cómodo pero incómodo con lo que le pasa adentro entonces si no te abrís al mundo no sabés que te va a pasar entonces es como todo si yo quiero cruzar la calle pero me da miedo que me atropellen te van a atropellar si querés acá adentro a lo mejor se te mueve algo o te cae algo o te pasa algo en tu casa entonces si no con ese concepto de miedo no cruzaríamos la calle entonces que se animen que lo hagan que es lo mejor que les va a pasar le van a pasar un montón de cosas malas buenísimo son experiencias de lo malo se aprende entonces que vayan con confianza y que confíen en lo que sienten en lo si un hombre está en una oficina y es abogado pero siente que quiere ser cantante o quiere ser lo que fue de pintor que lo haga que lo pruebe no va a perder nada el no y lo malo ya está está ahí ¿qué sabes? si te vas a decir a lo mejor esa es tu pasión y lo descubrís en ese momento pero hay que hacerlo si uno no hace las cosas no no fluye no sale y no descubrís entonces que lo hagan que se animen con toda la confianza que confíen en lo que sienten siempre les mando un beso gigante a argentinos en Barcelona y que nada que sean felices día a día yo ahora en este momento me voy a trabajar que tengo dos funciones este domingo así que nos vemos y el que quiera venir que venga porque está buenísimo y la van a pasar muy pero muy bien en ese tiempo que estamos viviendo le hace falta diversión y que se rían un rato durante una hora y media la van a pasar muy bien acá en el circo de Reulil Legacy así que gracias a todos y los espero me voy a trabajar nos vemos ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.